...vos seguís votando, Marilina 4, 4, 4, 4, 24, Héctor 4, 4, 4, 24, 25 grados la temperatura, se presenta un capo, un tipo que realmente no solamente es uno de los estandartes principales de la música y del rock nacional, sino que también el estilo que el tipo haya probado, haya transcurrido, fue exitoso. Capo total, un tipo que no solamente es un buen artista, sino también es el papá guasú de muchos otros. Fuerte el aplauso, llega la Academia cantando en dúo, acompañando a Juan Marcelo Bottini, Mike Cardoso y Juan Marcelo Bottini. Muy bien, Mike, por favor, Juan Marcelo, venga, 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 venga. Mikey, gracias por estar aquí. Un gustazo, un gustazo, un honor. Súper curado también. Hay talento en este país, sobra, abundan. Muchísimo. Exactamente, hay muchísimo y esto creo que es una forma excelente de analizar. ¿Yo? No pude creer, así, che, van a cantar un tema tuyo en la Academia. Yo, wow, qué gusto, ¿verdad? Y buenísimo. Yo creo que nosotros somos conscientes de las generaciones que vienen por debajo de nuestro, el respeto y la admiración que le tienen a los artistas y a la música nacional. Y creo yo que eso es una muestra de que realmente nos tenemos y estamos cansados de decir nada que envidiar absolutamente a nadie. Hay mucho talento, es cierto, hay muchísimo. La gente, la gente que estuve conociendo, con la que estuve hablando, los cantantes, lo que estuve escuchando, impresionante el nivel, es impresionante y creo que es muy saludable para todo lo que pueda llegar a pasar en el futuro con esta gente, con estos cantantes, con estos artistas. Totalmente. Juan Marcelo, ¿contento? De la hostia. De la hostia, ¿eh? Bueno, todo lo mejor, chicos. Que sea lo mejor. Gracias, gracias. Ok, gracias, Mike, a vos. Se presentan a continuación ellos. Antes, hablemos de Marcelo Bottini en los cantos o en las presentaciones a dúo, con grandes artistas en nuestro país. En una canción que es una mezcla de una chacarera y una polka pop, por decirlo de alguna manera, Soldado del Dibague. Temón a continuación en la Academia. ¡Vamos! Palmas arriba, por favor. Palmas arriba. Palmas arriba. Escuché leyendas de bomberos y de brujas De senderos y de lluvias ya que me interesará Escribí mis versos al desnudo como un loco Sobre piedras y papeles que volaron por ahí Y creí, y creí, y creí, y creí Y esperé sentado en la chacra sobre un grado Contra un puño mi quijara se encontró con su amor Escribí un poco de tu cielo, mi tierra, mi tu cuerpo Y mi conchera, tu piel en mi sudor Y sentir, y sentir, y sentir, y sentir Y sentir, 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 y ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!